La Cámara de Diputados condenó enérgicamente la ola de violencia que azota al país y que anoche cobró la vida del candidato priista a diputado federal por Coahuila, Fernando Purón. Edgar Romo García, presidente de la mesa directiva, expresó sus condolencias a los familiares del también exalcalde de Piedras Negras e hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a implementar estrategias de seguridad que permitan recuperar la paz y la seguridad en México. A nombre de Cámara de Diputados, expresó nuestras más sinceras condolencias para los familiares y hacemos patente nuestro repudio a estos hechos violentos que están empañando el proceso electoral. Exigimos el inmediato esclarecimiento del crimen y la aplicación de todo el rigor de la ley para dar con los responsables, indicó, violencia es incompatible con la democracia, y ni el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, condenó el asesinato de candidatos a diversos cargos de elección popular ocurridos en el actual proceso e indicó que la violencia es incompatible con la democracia. En su cuenta de Twitter, arroba Lorenzo Córdoba, manifestó su condena al artero asesinato de Fernando Purón Johnston, candidato del PRI a diputado federal por Piedras Negras Coahuila. El titular del Instituto Nacional Electoral, INE, también condenó el homicidio de los demás aspirantes a cargos de elección popular que han perdido la vida en atentado recientes. El INE condena al artero asesinato de Fernando Purón Johnston, candidato a diputado federal x Piedras Negras Coahuila, así como el de las y los demás aspirantes a cargos de elección popular que han perdido la vida en atentados recientes. La violencia es incompatible c. La democracia, Lorenzo Córdoba v. Arroba Lorenzo Córdoba, Jún 9, 2018 También puedes leer, Fernando Purón había recibido amenazas, senadora del PRI con información de Notimex, FSR.